Hoy vamos a ver cinco tipos de personas de las que debemos alejarnos, todas aquellas personas que sabemos o pensamos o creemos o certificamos que tenemos cierta inteligencia mental, madurez emocional, porque son personas que uno no aportan nada y dos van a ejercer más problemas que otra cosa nosotros, más sufrimiento que otra cosa. Así que quédate si te interesa este tema, es muy importante. Recuerda que voy a dejar la persona o la clase más potente para el final la que considero más interesante y mi conclusión personal. Vamos allá. Bien, en primer lugar hay que huir de las personas deshonestas, de las personas tramposas y manipuladoras. Este tipo de personas, bueno, sabéis que a mí a modo personal no me gustan las etiquetas y siempre voy a tratar de rodear, ¿vale? Para no etiquetar injustamente, porque siempre la etiqueta siempre es injusta, ¿vale? Porque ya te encasilla. Pero en este vídeo permitidme, por favor, ejercer un uso de las etiquetas de manera un poco indiscriminada para referirnos, para que todos, para concretar, ¿vale? Simplemente para que sepamos todos a qué nos estamos refiriendo, ¿vale? Entonces, cuando estamos hablando de personas a las que les gusta o que tienen por costumbre manipular, engañar, les gusta o son de ese tipo, ya no es que les guste, sino que se han acostumbrado a vivir de ese modo y ya no saben vivir de otro modo. Es decir, han hecho de ese, de esa forma, de ese, de ese rasgo su estilo de vida y manipular y ser deshonesto, bueno, pues es algo ya para ellos normal, lo ven normal. Bien, esto pues genera mucho sufrimiento, mucho problema en el resto de personas. Si tú tienes una persona cercana que es así, sabrás de lo que te estoy hablando. ¿Por qué? Bueno, pues porque ejercen este tipo de función para todos. Cuanto más cerca estás, pues, cuanto más cerca estás, pues, más, más te va a afectar. Y claro, tener una persona así a tu lado, o sea tu pareja, sea tu familia, o sea algún amigo cercano, pues, te va a generar muchos problemas porque no ven la forma, o no ven la forma de discriminar, si, pues, oye, pues como es mi pareja, no lo hago, no le hago esto. O como es mi amigo cercano, no le hago esto. No, ellos lo hacen siempre. Manipular, pues, entorpecer en general. Claro, una relación así es muy complicado porque realmente una relación, estamos hablando de pilares, un pilar fundamental es la confianza. Entonces, si están manipulando todo el tiempo, si están siendo deshonestos todo el tiempo, esa confianza al final se rompe y la relación con ella. Así que, sea una relación de pareja, sea una relación de amistad, el tema de ser una persona deshonesta, de ser una persona manipuladora, es algo muy dañino. Bueno, termina con la relación por esto que hemos comentado, por, bueno, pues, por la confianza y al final, pues, las personas salen heridas. Así que, si es tu caso, encuentras que hay alguien cercano, si es tu caso, en el sentido de que si hay alguien a tu alrededor cercano que es así, huye, huye como el viento, porque este tipo de personas, sus relaciones son muy complicadas. Bien, después, como segundo tipo de personas de las que huir están las típicas personas que, pues, siempre son de un color, ¿vale? Yo lo digo así, del color negro, ¿vale? Lo ven todo negro, del color de que lo ven todo negro. Son crónicamente negativas, crónicamente pesimistas. Son personas que se pasan el día quejándose, se pasan el día, pues, cantando los cuatro vientos, lo víctimas que son. Son personas que siempre van a ver la parte negativa, siempre están ahí para incidir en lo peor, siempre está el mal agüero, siempre está. Y estas personas llegan a pensar los demás que dan mala suerte, ¿vale? Porque, al final, tan mal verlo todo, como que atrae el mal, ¿no? O sea, es decir, a ver, si tú, no es que lo atraigas, pero si tú, al final, lo ves todo negro, tu mente no va a poder observar las oportunidades, lo bueno, porque la vida realmente no es ni buena ni mala, tiene cosas buenas, tiene cosas malas, ¿no? Y es como lo queramos ver, si nos enfocamos en lo positivo, todo será maravilloso, si solo vemos lo bonito, todo será maravilloso, si nos enfocamos en lo negativo, pues, todo será horrible. ¿Y qué pasa si solo vemos lo negativo? Pues, que lo bonito está ahí, pero, o lo positivo está ahí, pero no lo vemos, porque es que el foco está completamente en lo negativo. Claro, estas personas, pues, la relación con ellos es muy complicada, ¿cómo lo vas a gestionar? Es decir, si tu pareja es así, si tu pareja es un cenizo, una ceniza, que lo ve todo negro, lo ve siempre todo mal, y claro, como lo ve todo mal, le viene todo fatal, sí, parece que atraigan la mala suerte, porque al final, por mucho bueno que les pase, no lo van a ver, les resbala, como la lluvia les resbala. Es imposible, sal por patas, no te mereces esa vida tampoco, no tienes por qué, no tienes ninguna responsabilidad de estar al lado de una persona así, o sea, es tontería, sal por patas, te mereces algo mucho mejor, no es un pensamiento muy lógico, muy racional. Si estas personas no se dan cuenta de que tienen un problema y lo quieren solucionar, y ahí hay pico y pala para rascar, porque debe de ser algo muy arraigado, llegados a este punto, no hay vuelta de hoja, es decir, aquí sí que es verdad que hay dos tipos de personas, cuando analizamos estos tipos de personas de las que huir, uno, las personas que son así y podrán cambiar, y dos, las personas que son así y no se pueden cambiar, por ejemplo, en el tema de ser manipulador, ser manipulador es algo que lo hacen por conveniencia propia, y si no encuentran que tienen un malestar o les genera sufrimiento, no lo van a querer cambiar. Entonces ahí sí que es verdad que poco hay que rascar. Esas personas son así porque quieren y les gusta y les da ventaja y no lo van a poder cambiar, por mucho que te prometan. No, yo cambiaré. No, olvídate, no va a cambiar. No va a cambiar. Aléjate. Y las personas que son así y llega a generarles un sufrimiento tremendo en su vida hasta el punto que dicen ya no quiero más, voy a cambiar, que podría ser el caso de una persona extremadamente pesimista o negativa. Ahí sí es posible un cambio porque hay un sufrimiento, genera un sufrimiento, puede ser que genere un sufrimiento extremo. Luego está el otro tipo de personas pesimistas o negativas que parece que les gusta, disfrutan, son masocas. Ahí no vas a poder cambiar. Vete. Porque esa persona no... A ver, el sufrimiento, se ha acomodado el sufrimiento, no va a cambiar porque le gusta el sufrimiento de su vida. Disfruta de ser la víctima. Claro, entonces es muy importante determinar si esa persona está sufriendo o crees que sufre y si ese sufrimiento es suficientemente potente para que quiera cambiarlo, para que quiera cambiar de ser, de su forma de ser. Si no es así, tienes que huir por patas porque esa persona no va a cambiar. ¿Vale? Bien, recuerda suscribirte y comentarme. Recuerda que voy a dejártela mejor para el final. Estamos aquí analizando, debatiendo un poco sobre el tipo de personas que nos podemos encontrar y que sí que es verdad que no van a aportar nada a la relación, bien sea de pareja, bien sea de amistad, que hay que huir corriendo. ¿Vale? Hay que establecer un contacto cero fulminante. Bien, otro tipo de personas de las que hay que huir. Aquí sí que es verdad que a gramatización ya desde el principio hay que huir. No hay vuelta de hoja. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta de que tienen un problema, no les genera sufrimiento, les genera un beneficio y por tanto no van a cambiar. Las personas que siempre están recibiendo pero que no dan nada a cambio. Este tipo de personas son muy molestas. Son muy molestas porque parece ser que no tienen empatía, no tienen ninguna empatía por los demás, no se dan cuenta de que siempre están ellos mismos recibiendo los demás y no les dan nada a cambio. Es decir, no son capaces de esa reciprocidad tan necesaria en la pareja, tan necesaria en la amistad. Entonces, ¿de qué no sirve? Actúan como verdaderos parásitos estas personas. Entonces, realmente, si siempre están recibiendo y nunca son capaces de dar, pues la relación así se hace imposible porque siempre vas a estar como ofreciendo, como dando, pero nunca, en el momento tú necesitas, nunca, nunca vas a recibir. Son incapaces de dar nada a cambio. La relación se hace imposible, ¿vale? Así que, ¿qué hay que hacer? Pues nada, huir, huir. A veces, yo lo sé, mucha gente me ha descomentado, muchas personas me ha descomentado, Gema, no es posible huir. Oye, pues ya, sí, es verdad, lo entiendo, lo comprendo y lo comparto. En este caso, en el que es imposible huir, bien sea porque es familia, bien sea porque es pareja, entiendo que si es pareja no es que sea imposible huir, sino que es muy difícil, ¿vale? Lo entiendo así, imposible, no hay nada. Solo que te genera mucha dificultad huir. Debería ser lo suyo, huir, pero si crees que no puedes o no quieres, lo mejor es establecer el mínimo contacto, ¿vale? Ante la incapacidad personal o situacional de huir, lo mejor es establecer el mínimo contacto, ¿vale? No puedes huir, pues, oye, vamos a establecer unas normas básicas de convivencia y de ahí no salimos, es decir, ya está, ¿vale? Por ejemplo, voy a dar un dato importante. En las relaciones de pareja, en las que has detectado que tu pareja es así y tendrías que hacer contacto cero y por lo que sea, no puede ser, por lo que sea, estoy hablando de hijos, económicamente, lo que sea, llegas a la conclusión de que no puede ser, te sientas y en serio, seriamente, con lo que sea, con psicólogos, con abogados, con lo que sea, pero sin huir, establecéis unas normas básicas mínimas de convivencia. A partir de ahí, cada uno que haga su vida y, sin embargo, estáis juntos, pero no lo estáis, ¿vale? Siempre se puede llegar a un acuerdo, siempre se puede llegar a algo que sea posible que no genere tanto sufrimiento, tanto sufrimiento en esa parte, en esa parte en concreto, porque ellos muchas veces no se dan cuenta y si no se dan cuenta, no hay sufrimiento. Y si no se puede llegar a ese acuerdo, habría que ver la manera de hacer lo imposible posible e irse, ¿vale? O dar un toque de atención, aunque al final seguro que hemos dado demasiados toques de atención llegados a este punto y ya no se lo creen, porque si avisas de que te vas y nunca te vas, llega un momento que no te van a creer que te vas. Bueno, es súper complicado esto, si os interesa lo resolvemos en otro vídeo o hablamos de ello en otro vídeo porque resolverlo también va a ser complicado porque cada situación habría que escarbar, analizar y ver todos los detalles y todas las características. Así que voy a seguir. La siguiente persona, tipo de persona, pues que de la que debemos huir por patas y esto va muy bien cuando nos planteamos una relación de pareja, ¿vale? Si encontramos en la primera cita todos estos tipos de personas, por favor, de verdad. O sea, escápate. Si estás en una cena, escápate al baño, no vuelvas, no vuelvas. Y si estás en la cena, igual. Y si estás donde sea, da igual. Si tú detectas este tipo de persona, no sé qué estás haciendo todavía con ella o con él. Y lárgate. El siguiente tipo de personas son personas con problemas de abusos de sustancias o personas con este tipo de problema. Porque ahora ya no son solo abusos de sustancias, con problemas de adicción. Vamos a dejarlo así. Claro, volvemos a incidir en lo mismo. Este tipo de relaciones son súper difíciles, son súper complicadas. Ahí, bueno, pues sobre todo en el tema del abuso de sustancias, la persona va a estar... Bueno, y en el otro tipo también. Lo que pasa es que el otro tipo puede ser que no se haga tan patente, que no sea tan descarado. Pero en el tema del abuso de las sustancias vas a tener una persona que solo piensa en una cosa y es en eso. Entonces, sea familia, sea pareja, esa relación va a estar muy deteriorada. Lárgate, no hay por qué sufrir. Nuevamente volvemos a estos dos tipos de personas. Oye, estas personas... ¿Es posible que nos quedemos y cambien o no? Pues mira, depende de la persona nuevamente su sufrimiento. Si es una persona que lleva mucho tiempo y llega a un punto, es que claro, todo depende de ella. Si esa persona, ese sufrimiento ha sido tan extremo que ya se ha dado cuenta, es consciente y quiere cambiar, pero claro, es que el cambio en este tipo de conductas es muy complicado. Hay recaídas, hay historias. No tienes por qué aguantar todo esto. No tienes por qué. No es tu responsabilidad. Realmente no es tu lucha, o sea, es la lucha de la persona que está ahí. Otra cosa es que por amor queramos hacer la referencia y no tiene por qué, porque, o sea, es decir, esto tiene un coste personal muy alto. Si eres muy egoísta, Gemma, no. O sea, es que hay que ser realistas, ¿vale? Es que claro, hay dos opciones. O te quedas por amor y luchas con él y tienes el riesgo de que no venza, no lo consiga y pierdas todo ese tiempo de tu vida y luego te vayas igualmente porque no lo ha conseguido y al final la relación es infumable porque no puede ser porque esa persona está en su mundo o te vas ya sin sufrir directamente esa tortura porque es que es una tortura al final. Entonces, no estamos hablando de egoísmo, estamos hablando de supervivencia. ¿Hasta dónde hay que aguantar? Realmente no es tu lucha, es la lucha de la persona. Y, bueno, pues está ahí es porque quiere, se ha metido él, no lo ha metido nadie, se ha metido él o ella. ¿Qué punto tiene que llegar o cuánto va a tocar, cuándo va a tocar fondo? Claro, hay personas que nunca tocan fondo. ¿Vas a quedarte hasta ahí, hasta ese momento? ¿Cuánto tiempo? ¿Puedes pasar media vida perdida? No. No. Si analizamos fríamente, no compensa. No compensa. Y luego, bueno, pues pueden decir, ay, es que claro, hay que estar a las buenas y a las maduras. Oye, sí, pero sin faltar nuestro bienestar. Es decir, aquí hay que mirar por el bienestar propio también. Claro, pero es que esa conducta, ese problema, llegó de fuera, llegó elegido. No es que sea una enfermedad que vino y ahí sí que no hay más vuelta de hoja que asumir nuestro papel. Sí, una enfermedad, oye, yo lo entiendo, pero claro, en un caso que luego se trata como una enfermedad también, pero esa enfermedad está muy tolerada, consentida por la persona que la padece. No es una enfermedad común, corriente, ¿vale? porque es verdad que en psicología y en psiquiatría se trata desde otro paradigma, la adicción y los problemas de sustancias como que el paciente en realidad es enfermo, ¿no? Es una enfermedad. Bueno, ¿y el paciente que no se quiere curar nunca, qué? Claro, es que ahí ya llegamos a un punto. No hay ningún paciente que no se quiere curar nunca de una enfermedad normal, de una enfermedad común. No es una enfermedad. Es una conducta adictiva que hay que solucionar y que volvemos a lo mismo. Si la persona no quiere, te hace pasar un infierno que no tienes por qué pasar. Así que no voy a repetirme más, pasamos a la siguiente. Bien, si has llegado hasta aquí, recuerda suscribirte, comentar aquello que te preocupa, si es tu caso, encuentras que alguien te está fastidiando o obstaculizando tu marcha, tu vida, tu felicidad. Estoy que yo siempre abierta, lo leo todo, lo comento, lo intento comentar todo. Aprovecha. Y vamos a la más importante. Las personas que ejercen cierta violencia en su vida, que son abusivas, que son esa forma de ser conflictiva, esa forma de ser violenta. Hay que huir. Aquí no hay vuelta de hoja, no hay que analizarse, esa persona está sufriendo, si es posible que cambie, no, hay que huir, ¿vale? Estas personas partimos de la premisa de que no van a cambiar y dos, hay que mirar por nuestra propia supervivencia. Llegados a este punto hay que huir, pero vamos, por patas, rápidamente. y esto se ve rápido. Si una persona es violenta, si una persona es abusiva, las señales de alarma saltan, ¿vale? Por lo menos en una persona con una psicología sana, ¿vale? Con una psique sana, las banderas rojas, las señales de alarma saltan, pero descaradamente. Así que si es el, si ha sido tu caso que te has encontrado con una persona de estas características, oye, habrás huido por patas, habrás huido corriendo, ¿vale? Porque este tipo de relaciones nunca pueden traer nada positivo, no traen nada positivo, genera mucho problema, mucho sufrimiento, mucha aflicción, incluso problemas mayores, ¿vale? Lo dejo ahí. Esto no va a mejor, ¿vale? Va a peor. Es decir, si estamos inmersos inmersos en una relación con una persona así, no va a ir a mejor, ¿vale? Hay que metérselo en la cabeza. No, es que cambiará, no, es que ya no es tanto, no, es que no, no va a mejor, no va a mejor. No porque no son conscientes, no porque no ven que tienen un problema y no porque no les genera sufrimiento e incluso en algunos casos les gusta. Así que ya lo dejo aquí reflexión final, este tipo de personas no, no hay que darles muchas oportunidades, hay que ver por uno mismo, hay que ver por la felicidad y seguridad, ¿vale? Muchas veces, muchas personas han hecho el click cuando han visto el problema en sus hijos y han consentido para ellos pero no consienten para sus hijos y han hecho el patas, el pies por patas por sus hijos, no por ellos. No llegues a este punto, haz el pies por patas mucho antes, ¿vale? Lárgate a la primera, lárgate, contacto cero porque, pues eso, lo que hemos dicho, son relaciones inmensamente complicadas, por no decir imposibles, generan sufrimiento, generan malestar, generan baja autoestima, no, no tenemos por qué pasar por esa tortura, por ese infierno, la vida es bonita, la vida es maravillosa y está ahí fuera para aprovecharla, para vivirla cada día al máximo, disfrútate, conócete, descúbrete y tienes que estar feliz contigo, con nadie más, lo demás, todo es superfluo, todo es adicional, todo es accesorio, ¿vale? Sobre todo para estar bien con lo accesorio, sea marido, sea hijos, sea familia, sea esposa, tienes que estar bien contigo, si no estás bien contigo, no estarás bien con nadie, así que lo más importante, ahora, en este momento, eres tú. Bien, recuerda suscríbete y comentarme, déjame un comentario, déjame lo que te parezca, lo que te apetezca, suscríbete, gracias por llegar hasta aquí y nos vemos pronto. Chau, chau, Gracias por ver el video.